Música Saludando a todos los presentes y dándole la bienvenida para que conozcan un poco más sobre el mito o historia de la luz ambulante donde se recopiló versiones de habitantes del municipio de Pinillos que hablaron sobre ello. Buenas tardes, nos encontramos en la institución educativa Manuel Francisco Obregón en compañía del señor Manuel Darío Cañavera, el creador de la luz ambulante. Profesor Darío, explíquenos, ¿qué fue lo que nos inspiró a usted a crear este monumento? Antes que todo, buenas tardes. Bueno, me inspiró muchas cosas, sobre todo mi infancia crecía al lado de un mechón en las noches oscuras escuchando cuentos, mitos y leyendas de mis padres, de abuelos y vecinos. Cuando el pueblo no tenía interconexión, eso me hizo una idea fantástica de seres mitológicos. Luego que voy a estudiar artes plásticas y modernos, yo voy a hacer el proyecto de graduación, le trabajo la misma temática, historias, mitos y leyendas. Eso fue, en ese trabajo me nace la idea de realizar un monumento alegórico a estos mitos y leyendas, en especial a ese, el de la luz ambulante. Profesor Darío, ¿cuáles fueron sus recursos para elaborar este monumento? En ese entonces, era el año 1996, le hice la propuesta al alcalde de turno, Miguel Ángel Rangel, que estaba comenzando el proyecto de pavimentación del municipio y había quedado un romboy ahí, me pareció ideal ubicar ese monumento ahí. Fui donde el alcalde, desde el momento, y me apoyó en cuanto a lo económico. Le dije que financiara el proyecto de la construcción del monumento, le pareció bien y lo realizamos. Fue cuando entonces comencé a trabajar en la fibra de vidrio, que es el material con que está hecho cemento y concreto. Recuerdo que el monumento tenía una fuente de luz y agua. ¿Qué podríamos hacer para recuperar esto? ¿Qué se podría hacer? Pienso que podrían hacer muchas cosas. Una, realizar un proyecto de recuperación, meterlo ante la Secretaría de Planeación Municipal. Otra, un proyecto de recuperación del monumento, de pronto ante el Ministerio. El proyecto no es tan costoso. Lo otro sería que la comunidad inclusive, un proyecto de financiación con trabajo comunitario, y rescatar ese trabajo. Serían las posibilidades. Hay tres posibilidades. Uno, comunitario. Otro, con la Secretaría de Planeación Municipal y el otro, el Ministerio de Cultura. Bueno, profesor Darío, gracias por su colaboración. Esto fue todo por el momento, y más adelante le llevaremos más historias sobre eso. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Arturo Rangel, quien ha tenido experiencia y nos puede contar algunas anécdotas sobre la ruta ambulante. Señor Arturo, cuéntanos, ¿qué experiencia o qué ha escuchado sobre este mito? Una vez tenía yo el corral en el playón de Iguana. Y todos los sábados nos íbamos para allá a llevar las provisiones y a traer el gesto. Y un día, sábado, salí de aquí con mi compadre Aniceto Rangel, quien también tenía corral ahí mismo, como estaba yo. Y al llegar a la Ciénaga de Iguana, se nos enmarañó el yos. Y ya ahí comenzamos a ir a Canalete, a Alarta, y ya nos corrió la noche. Se descompuso la noche y comenzó a llover, una tempestad. Y cruzamos la ciénaga, apenas salimos a la ciénaga, se vio un mechón, una lámpara, se llevó allá. Y todos dijimos, no, ese es el corral, allá es el corral. Y comenzamos a echar para allá. Cuando ya se vino el huracán, la tempestad, de amarrarnos unos árboles que habían ahí a la orilla del playón de la Ciénaga, y dejar pasar el tiempo ahí de calmar a la tempestad. Cuando ya calmo la tempestad, nuevamente salimos de ahí, y ahí estaba la luz. No, que allá es el corral, vamos para allá, y seguimos para allá. Ya lloviendo, y hacían relámpagos, y veíamos pescadores, canoas de pescadores, que iban, no, vamos, alcanzamos a ese corral. De pronto volví a hacerlo, rampagos, y ya no volví. Seguimos hacia la luz. Cuando estábamos ya cerca, yo vi que esa luz estaba como montada en un cerro, o en un árbol, entonces le he dicho yo a mi compadre Aniceto, eso para allá no es el corral, esa luz está allá como en el cerro de la unión, o será en un árbol. Señor Arturo, ¿cómo nos puede usted explicar, o cómo nos puede decir, cómo es esa luz exactamente, su experiencia vivida, qué nos puede decir sobre esa luz? Ya, oye allá, y entonces mi compadre Aniceto, yo dije, hombre, esa será alguna lancha allá en el cerro ese de la unión, en el puerto de la unión que está allá. Entonces sacó él un foco y comenzó a alumbrar y a hacer señas. Luego, la lámpara, ya vieron ustedes un reflector de remolcador. Eso metió así, dijo mi compadre Aniceto, compadre, es lancha, es lancha, ya se dieron cuenta que estamos perdidos. Y lloviendo, ahí no escampaba, era lloviendo, nosotros. Entonces, volvió a meter el foco. De pronto vi yo que se recogió la luz y se movió hacia arriba. Yo le dije, compadre, no alumbre más esa lámpara, ese es el abismo que sale aquí en el país. Ese es el abismo, compadre. ¿Cómo va a ser? Y enseguida regresé a la canoa, porque yo era el que iba a jalar. Pero ese es el abismo, y comenzó. Y se nos vino esa lámpara para encima. ¿No le digo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, compadre? ¿Qué hacemos? Digo, todo el mundo desnúdese, desnúdese. Yo había oído la historia de a quien le sabía eso. Y ya hablen inmoralidad, de todo lo que hablen fue esa inmoralidad. Y así, ella se contuvo un poco, un poco cerca, pero estábamos como con una luz asienta en mi color, en mi color. Eso, de pronto, cuando se aguantó, le dije al patrón, coja la patronería y vamos a salir aquí. Bueno, vamos, enseguida, enseguida se... El relámpago, allá van unos pescadores. Vamos allá. Volví a hacer relámpago, ya no se veía nadie. Entonces, la lámpara se recogió y quedó convertida como, ya vieron ustedes, un castillo. Así, verbi gracia. Como un castillo y comenzó a lanzar chisconazo de candelas para un lado y para otro. Pero así, como ya vieron ustedes, las luces de un castillo. Bueno, y enseguida salimos. Digo, échale. Cuando yo decía, écheme aquí derecho. Se movía de ahí y se plantaba allá para donde decía yo que íbamos a coger. Luego, volvíamos a cambiar de ruta. No, cámbienmelo aquí, vámonos aquí. La misma cosa. Así, llegamos hasta el punto de que encontramos una pequeña laguna. Y estaba llana. Y entonces yo le dije al patrón, le dije, no, vamos a quedarnos aquí. Porque allá donde se ve, como no ve una oscuridad allá, esos son los suandes. Esos son los suandes para allá y aquí tenemos que coger que ese es el corral. Bueno, enseguida se cambió y se plantó para donde yo decía. Le dije, bueno, entonces no nos vamos a mover de aquí. Vamos a amarrarnos aquí. Clavé una lata y nos amarramos ahí. Digo, bueno, acuéstese, yo me voy a acostar, me aconteo ahí arriba y me ponía una tortuga en la cabeza. Y el patrón sí tenía nervios. Él, no sé, acostó, él decía, ¿tú, tú? Bien, cuando ella se movía, ella se movía así hacia arriba y danzaba, danzaba así. Y ahí, 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 ahí nos estuvo toda la santa noche aguantando agua. Y ahí donde estaba, ya cuando venía así casi los rayos del sol, se movió de ahí y se perdió en una taponera. Ahí se apagó. Y ahí estaba el corral y nosotros estábamos de lejos del corral como de aquí a allá al parque. Gracias, gracias a lo dicho, hemos podido llegar más a fondo y a saber sobre la historia o mito de la luz ambulante. Le agradezco al señor Arturo Rangel por su historia, que fue muy buena. Y agradeciéndole a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Nos encontramos con el señor Torcuato Obregón, que nos va a comentar un poquito sobre lo relacionado con la luz ambulante. No, la luz ambulante sí era cierto de que cuando uno estaba en la edad de la juventud, de aquí del lado de la floresta hacia el otro lado del río, dando la vuelta casi por todo el río así, se veía de 7, 8, 9 de la noche, que cruzaba de uno para otro. Una luz bien clarita y azulita, que parecía que era un bombillo. Clarita, clarita, la veíamos todo el mundo. Puedes preguntarle al mando, me dice también, que él también en ese porque la veíamos de aquí, cuando buscaba de aquí para allá para el otro lado. ¿Por qué la gente le tenía miedo a salud, el 4? Porque creíamos que podía ser alguna cuestión diabólica, podía ser algún aparato que uno no tenía conocimiento, que podía ser bueno, que podía ser mal. ¿Algunas de las personas que estuvieron cerquita de la luz le comentaron usted el hecho de que para que ella no se le acercara, tenían que decirle vulgaridades? Eso lo oí yo en varias personas, como la gente de los pescadores de antes, que allá en las ciénagas se encontraban con la luz y tenían que echarle carajo y echarle humores, y echarle vulgaridades para que se ausentara, porque cuando se ponían a aclamar y a rezar, más se les acercaba. Y con las palagotas que se ponían, entonces se dice que podía ser alguna cuestión de un ánimo ambulante por ahí, feliz. ¿Tiene rato que ya no escucha nada sobre la luz? No, de esta época para acá no se ha escuchado más nada, ni se ha oído más comentarios. Eso como que desapareció, porque más nunca se ha oído decir que ha salido de la luz. Bueno, me encuentro con el señor José Ortega, que una persona que se dedicaba a la pesca, y que más de una oportunidad pudo observar la luz que salía en los playones. Cuéntenme, amigo José, ¿cómo fue? ¿Cuándo la vio? ¿En qué parte la vio? Eso la encontraba uno de aquí, de aquí estaba un campano ahí en toda la orilla, de ahí salía ella, y caía allá, enfrente de la plaza, enfrente de la plaza. Y nosotros estábamos asustados cuando veníamos de por allá de Tomás, de por allá de la Unión. Y entonces veíamos la luz, salía. Nosotros pasábamos corriendo por ahí, nos daba miedo por eso. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ella? Descríbanos alguna bola de candela. ¿Era una bola de candela? ¿Grande o pequeña? No, ella era donde la vimos, ella como que crecía bastante. Porque yo la vi allá, para allá, para el lado de Cañaflecha, la vi que allá, a Ringo se alevó. A Ringo se alevó, y esa era una bolona de candela. ¿Daba miedo? Sí, daba miedo. Y yo no seguía para allá, yo me regresaba para acá. Eso era lo... Porque daba miedo, y ahí en el estopar, una noche, estábamos arrastrando una canoa. Cuando la vimos hacia atrás, cruzamos el caño así de un lado a otro, así como la calle. Enterramos la canoa de para allá, porque la vimos la luz así, pero no salió para acá. Para terminar, nos encontramos en el río donde se dice que la luz ambulante ha tenido encuentros con pescadores. Esta historia o mito es conocida por muchas personas del municipio, corregimiento y pueblos vecinos. La luz ambulante, una luz que se prende y se apaga, y cada vez se acerca mucho más a los pescadores. Se dice que una manera para ahuyentar a este mito es desnudándose y decir palabras vulgares al momento de dirigirse a ella. Contigo, ven, contigo, ven, contigo en la Barcelona, con la venta rota. ¡Oye! Enrique Iglesias ¡Vamos, vamos! ¡Gente de la zona! ¡Deseame!